Ahocha.info Juan Irris Maui es una ciudadana española casada con un palestino que lleva 36 años viviendo en la ciudad de Belén, en Cisjordania. Ella trabaja para una ONG que se llama los Health Work Comities, los Comités de Salud, el Comité de Trabajadores de la Salud. Y su función ha sido básicamente venir al Estado español a recorrer diferentes parlamentos y ayuntamientos para conseguir dinero para financiar los proyectos de salud que tiene la ONG en todos los territorios palestinos ocupados. El 13 de abril el ejército entró en su casa de madrugada, como suelen hacer, se la llevó presa sin cargo alguno, está detenida en una cárcel para hombres. La familia ha intentado durante estas semanas hacerle llegar sus enseres personales sin conseguirlo. Es una persona que tiene pluripatologías, justo le dan las medicinas, pero por lo que nos cuentan la alimentación es bastante deficitaria. Ha tenido dos contactos con el consulado español, solo una vez ha podido contactar por Skype con el marido. Y además tiene la particularidad de que está siendo enjuiciada por un tribunal militar, ya que la ciudad de Belén está ocupada militarmente por Israel, con lo cual está sometida a leyes jurídicas militares. Por si no fuera poco, sus interrogatorios, que duran una media de seis horas, no son realizados por la policía, sino por el Shin Bet o la Shabak, que es la Fuerza de Seguridad Nacional, que como ya sabemos es una de las más brutales de todo el planeta. Entonces se encuentra en una situación muy preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene cargo alguno. Su único delito es, como comentábamos, el trabajar en una organización de salud, que dos semanas antes ya había sido atacada. Y tampoco es baladí el tema que todo esto se produzca en una situación de pandemia mundial, donde precisamente todo el mundo está reforzando sus sistemas de salud y el Estado de Israel, que se jacta de ser el primero en haber vacunado al mayor porcentaje de su población. Sin embargo, lo que hace con la población ocupada, a quien, en función de la Cuarta Convención de Ginebra, debería defender y debería dar servicios básicos, lo que hace es destruirle todos sus servicios de salud. Es una vuelta de tuerca más a las políticas genocidas del Estado de Israel. La familia y los amigos y amigas estamos muy preocupados por Juani, porque, como comentábamos, es una persona, aunque es muy fuerte, su situación es frágil. Los traslados entre cárceles, la suelen trasladar cada dos o tres días, se realizan en unas condiciones terribles. Y, bueno, una vez más, constatamos que el sionismo culpabiliza y convierte en delito todo aquello que intente mostrar su verdadera cara, todo aquello que intente mostrar lo que es realmente el sionismo, un Estado de apartheid y un Estado de genocida. ¡Oni, aska, bu! 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 ¡Oni, aska, bu!